¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato y terminar, supongo, Pokémon Espada. Estamos aquí, tenemos que ir al laboratorio, chiquillos, tenemos que ir al maravilloso. Espera, a ver cómo tengo mis Pokémon antes que nada. Vale, vamos a curar, por si acaso vamos a ir a casita a curar, que no nos cuesta nada, medio segundo. Y si pretendemos ir a por Zacian, tendremos que tener algo de... de vidita, ¿no? ¿Una cama? Eh, ¿en serio no puedo...? ¡Oh! Quiero curar... ¡Ah, sí me gusta, chiquilla! ¡Mamacita! Yo creo que un día te toparás con algún Pokémon, vale. Vale, le voy a tirar una Veloz Ball, le intento debilitar un poco, le intento capturar y si me raya mucho le tiro directamente a la Master y a tomar vientos. A ver, eh... El laboratorio estaba pasando todo esto para allá, ¿no? Para allá bien lejitos. Turum, tum, tum. Estaba por aquí, ¿verdad? Una cosa que me extraña es que al final no todos los pueblos están conectados porque también... Espera, ¿eso era un Sidot? No, no era un Sidot. Sí, Sidot que al final me encontré con él pero no lo llegué a capturar. Aquí estamos. ¿Qué hace uno? Un jumper ahí solito. Chico. Turum. Vamos directamente aquí. Vale. ¿Y Soria dónde está? ¿Aquí? ¿No? Bueno. Claro, es que esto no... ¿Esto es el laboratorio? No, esto no es el laboratorio. Vamos a cotillear un poquito pero esto no es el laboratorio. Claro, se me ha ido por completo. Claro, chicos. A ver. El laboratorio. El laboratorio. El laboratorio está a continuación. Claro. Porque aquí donde estamos es el pueblo tal. Pero esto es la casa. El laboratorio donde estaba, tío. Ah, coño. El laboratorio... Ya me acuerdo. Jumper. Jumper. La bici, tío. No la controlo bien, ¿eh? Me parece un poco mal hecha, por así decirlo. Vamos a huir. Joder, macho. Zorrete. ¿Cómo se llamaba? Nick. Nickit. No, me parece muy buen mate. Para este Pokémon, ¿eh? A ver, no quiero enfrentarme. Ahí. Los evitamos. Y... Rukibi. Ya me podía salir Shiny. Va a ser que no. Turum. Nerviosismo. No puedo tomar vallas. Me la paga. Turum. Ahí está. A ver, el laboratorio. Si no recuerdo mal. Por este, ¿no? Por aquí. Aquí. Aquí estamos. Ahí está. La escenita. Oh. Profesora Sonia. Tiene visita. Hola, Milu. ¿Quieres un ayudante? Efectivamente. Estoy tan ocupada con mi investigación... ...que no puedo yo sola. Tenemos aquí todas las estrellas. Deseo que... ...consiguió reunir el presidente Rose. Y no veas... ...lo rápido que las ha ordenado y clasificado. Mmm... Chica eficiente. No podría pedir mejor ayudante. No solo yo... ...eh... ...yo solo hago lo que puedo. Es un honor conocer por fin Campeón Milu. Enhorabuena por el título. ¡Qué manía! Gracias, chicos. Ven. Hay que... ...hay algo que quiero enseñarte. ¿Te acuerdas de mi buscanodos? Es aparato que llevo... ...y que relaciona en lugares con alta concentración de partículas donde puedes utilizar la energía dinamax. Os he descubierto algo muy interesante. Resulta que cuando se puso como el loco en el bosque de esos tipos raros de azul y rojo... ...no será que... ...eso es. Nos pueden ayudar a encontrarlos de nuevo. ¿A dónde se iban estos? Pero claro, tienen que estar cerca... ...para que si el buscanodos reaccione. Así que he hecho una cosa. He colocado buscanodos por todo Galar. Joder, qué rapidez la tuya. Venga, vamos a activarlos. ¡Activados! Vale, ¿y yo cómo lo veo aquí? Pero, pero... ...no esperaba que reaccionasen de esa manera. Sobre todo en la zona del estadio de Oyuelo. Es un lugar donde se puede utilizar la energía dinamax, así que es normal que reaccionen. Pero esta lectura es extraordinariamente alta. No puede tratarse de Ternatus porque ya lo capturaste. Así que digo yo que tendrá que ver con ese par. Como campeón, creo que... ...es tu deber ir a investigar de qué se trata. He configurado un mapa para que te muestren los lugares en los que el buscanodos está reaccionando. Échale un ojo si no sabes dónde ir. Vale. Nunca he subido por aquí, creo. ¿Puedo subir? Puedo subir. Hay librillos. Pero ya está. Tendré que ir a Oyuelo. Me entiendo. Oyuelo. ¿Dónde está Oyuelo? ¿Aquí? ¿Aquí perfectamente? A ver, ahí, Oyuelo. Vale. Vamos directamente a ver qué pasa. ¿Estará Paul? Uh, si está en Helio. Mira quién se digna aparecer. Que me paste en el campeón. Justo a quién necesitábamos. ¿Qué ha pasado? No me puede saludar así de tranquis. El nuevo campeón es un personaje... Es un personaje más grande que un Pokémon Dinamax. Estaba en medio de un combate de Siviceon con Neryo y un Pokémon Dinamax irrumpió en la cancha. No hay ni rastro de su entrenador. Los hinchas y el personal han salido echando leches. ¡Estará! Uh, a ver. Los espectadores de la grada norte han terminado de evacuar. Supongo que lo habréis oído. El Pokémon Dinamax sigue fuera de control. Muchas gracias, Paul. Con los aspirantes siempre se puede contar. Bueno, yo perdí el torneo de medallistas. Ah, Milu. Estaba persiguiendo a esos tíos de azul y rojo y vi que entraban en el Estadio de Olluelo. Le seguí la pista y de repente se armó este sarao. Me puse a ayudar porque no era plan de pasar del tema. Pero lo siento, los perdí de vista. No es que no me preocupen esos sujetos sospechosos que has visto, pero antes de nada deberíamos ocuparnos de poner bajo control al Pokémon Dinamax. No esperaba un contrincante sumamente temible. Me daría una gran alegría contar con la ayuda del campeón. Cuenta conmigo. Vamos. Yo también os echaré un cable, aunque no sea culpa del Pokémon. Me cuesta perdonar que me echara del escenario. Vale. No sé si os haré de mucha ayuda. Igual más bien os estorbo. Es un suponer, pero por lo que sé de tu hermano, él no le daría tantas vueltas a esto. Ya bastantes da para orientarse. Venga, vamos. Pesaos. Joder, macho. Se enrollan. Nero, cuida de los demás a su mandra. En ese sentido sí que sale a faceta de hermano mayor. ¿Qué? ¿Vamos también? Joder, macho. Tardéis vosotros 5.000 horas. Mucho destrozo no debe estar haciendo. Y el otro con el micrófono. Zarena. Bizarro no me va a ayudar mucho. Yo creo que es mejor sacar a Corby Knight. Pokémon y Corby Knight, ¿verdad? Sí, Corby Knight por nivel. Picotaladro. Tiene esta facabor con el objeto ese. Así que... Vale. Que le ayuda mucho, ¿vale? Perfecto. Golpe en mordaza. Maxipuño. Boom. Saca la calaca. Y solo me saca eso, ¿eh? Danza dragón. Picotaladro. Y con esto y un bizcocho... No debería aguantar mucha cosa. Hacerle el Dinamax. Pues vale. No podré hacer yo el mío. Más ignición. Le baja bastante. Súper eficaz. Vale. Pulso dragón. Picotaladro. Debería matarlo. Vale. Ha usado un revivir. Vale. Parece que... Lo peor ya ha pasado. Bueno, no... No cantes victoria. Me da a mí que este capítulo va a ser de... De uno detrás de otro. ¿Tú has notado algo raro, Milu? Algo sí. Vamos a decir. Eso quiere decir que tú también te ha dado yuyu. Ah, que sí. El entrenador no aparece por ninguna parte. Qué misterio más misterioso. El gimnasio de Pueblo Yuelos hará cargo de este Pokémon y lo amparará bajo sus ramas. Dijo bajo su techo. Vale. Dejar de darle a tu radio. Vaya, vaya. Habéis aplacado a ese Pokémon Dynamax. Vaya, vaya. Y nada más y nada menos que con la ayuda del campeón. Devolvedme el escudo oxidado. Disculpa. Y que te perteneciera. No lo haríamos aunque así fuera. A que no me decís eso a la cara. Salid de ahí. ¿Quiénes son estos esperpénticos? Pues sí, la verdad. Son bastante esperpénticos. Todas las normas... Las normas del Populocho no nos atañen. Justo la principal ventaja de ser una celebridad. ¿Mande? ¿Y tú quién eres, plebeyo? Vaya pelos que llevas. Vaya pelos fue a hablar aquí. Si solo fuera el pelo del hermano mío... Es un espantajo de la cabeza a los pies. Parece una fotografía en blanco y negro. ¿Cómo que se lo voy a decir a unos bordes como vosotros? No me fío ni un pelo. La próxima vez deberíamos probar suerte con un Pokémon más poderoso. Por descontado. Y por último, desenmascararemos la verdad de la naturaleza de Zacian y Zamacenta en el... ¿Qué dices de Zacian y Zamacenta? Atiende, campeón, detestable. Vamos a desatar un Pokémon Dinamax detrás de otro por todo Galar. Si intentas detenernos a lo sumo, te deleitarás persiguiendo nuestros nobles traseros. Nobles no célebres. Pol, baja los decibelios que te van a oír hasta... hasta Nalola. Me gusta, me gusta que mencionen otras regiones. Pero... Que no se escapan. Pues que no sea una encerrona. Paso de perseguirlo sin darle a la mallera. Vale, tienes razón. De Abuti. Ahora a ver si te calmas un poco para que podamos pensar la jugada. Esos bocadasas han dejado bastante claro que han obligado a Dinamaxizarse a ese Pokémon. Y encima piensa hacerlo más veces. Tenemos que pararle los pies. Es momento de pensar en recuperar el escudo citado. Milunerio. Tenemos que parar a esos dos. Vale. Salimos de aquí. Y saldrá otro. Menos mal, por fin te encuentro, Milu. Justo cuando pensaba que las partículas de Galar de este estadio habían vuelto a la normalidad, de repente voy y recibo lecturas extraordinarias provenientes del estadio de Amura y del estadio de Pistón. Dime, ¿qué ha pasado aquí? Contarle lo que ha pasado. Así que... Es todo obra de aquellos dos. No, ya no soy líder del gimnasio. Puedo ir donde me dé la gana. Dices que no hay otros Pokémon Dinamax liándola en otros estadios. Pues sí. O eso creo que vaya. Estoy recibiendo lecturas como del estadio de Oyuelo. Vale. Pero que se está en peligro. No te preocupes por ahora ya. Pueblo Crampón. La lectura es normal. Eso es el estadio de Amura y el estadio de Pistón. Ah. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo como esos tipos obligan a Pokémon a Dinamaxizarse. Tenemos que ir a por ellos. Venga. Joder, macho. Qué pesados. Pues te lo dejamos a ti, Sonia Era. Venga, chavales. Arreando a esos estadios. Vale. Solo voy a hacer una cosa. Aprovechando que estamos aquí en Oyuelo. Vamos a dejar a Eternatus aquí con mi amigodito. Vamos a coger el huevito. Vale. Recoger Pokémon. Vamos a quitar al Grookey que no soy capaz de evolucionarlo. Añadirlo aquí. Vale. Y... No, 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 no. Añadirlo a mi equipo. Cago en amar. Vamos a quitar a... A Waldo. Dejar Pokémon. Quiero dejar a este. Y... Vamos a buscar a Eternatus. Un segundo. Donde... Leches está... Ya veis todos los que tengo. Ahí está. Vale. Me da igual. Vale. Vamos a ver el mapa. Y vamos primero a este. A ver. Aquí. A Puebla Mura. De directos. Ahí, bueno. A ver, pesado. Vamos a coger a Jampier. Donde se habrá quedado mi Jampier, tío. No. Fue Waldo. Aquí está Waldo. Aquí está. Vale. Vamos a poner a Jampier de primeras. En este caso, porque supongo que habrán dinamaxizado a un tipo... Agua. Ahí está. Ahí vamos, 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 vamos. Que la están liando. No deberíais estar aquí. Es demasiado peligroso ahora mismo. No nos des la turra. Estamos al loro de la movida. El personal y los aficionados están de una pieza. Sí, la evacuación no ha terminado hace nada. Pero hay que ver cuanto más os miro, menos me pegáis juntos. Oye, eso sobraba. Encima de que hemos venido a ayudar... Os lo agradezco, de veras. Venga, dejar de dar la turra, tío. Es que... Katy, por Dios. Por Dios. Chiquilla. Joder, se está subiendo aquí el archivo. Y tarda lo que no está escrito. Vale. Jampier, perfecto. Rueda Ural. Y a tomar vientos. Intimidación. Nos baja ahí el ataque. No mola nada. Nos lo baja a todos. De pistón... ¿Qué tipo era, tío? No me acuerdo. Venga, Maxi Tormenta y a tomar vientos. Iba a hacer rueda Ural, pero digo... Hacemos ya el Dinamax y listo. Vamos. Jampier. Tan dulce él. Esto es algo que me ha gustado. Me gustaría que lo hubiesen metido en más Pokémon. Lo de... Un ataque a un tipo, un ataque a otro. La verdad. Más Sichorro. Vale. Se pone a llover. Agilidad. Se sube la velocidad. Maxi Tormenta. La mitad. Vale. Y ponemos como si fuese el Letrotela. No le quitar una mierda. Vale. Vamos con otro... Tumba rocas. Vamos con otro... Maxi Tormenta. Chiquillo. Y a dormir. Venga. Doble filo que se hace él también daño. Maxi Tormenta y ya está. Eh, Chito. Ya está Chito, chicos. ¿Y Pistón qué era? No me acuerdo qué era el que no se decía Pistón, tío. Ahora lo veremos. Era el de tipo lucha. Gracias a vosotros le hemos logrado calmar las aguas sin que nadie saliese herido. Dejaré ese Pokémon descansando en el estadio hasta que se haya recuperado. Si algún día precisas que te socorra, cuenta conmigo. Vale, 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 vale. Venga, chicos, hasta pronto. Venga, que tenemos que ir a por el otro. Vale, vale. Y vamos a Pistonaco. Pistonaco, que está aquí abajo. Ahí está. Vale. Mirad, Cell Corbinite ahí abajo. Qué guay. Vale. Está ahí. Ahí está. Entramos bien. Tipo lucha, ¿no? Ah, no. Este es Roy. Este era el de tipo dragón. Ah, no. Es Norburú, sí. El de tipo lucha. Se me ha ido por completo. Pero ahí es el otro, el que tiene el gorrito. Naboru. No sé cómo le acabo de llamar. Tenía que haber puesto de primero. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tenía que haber puesto de primera. Ah. Por cual, pues vamos a sacar directamente a mi queridísimo. Inter León. Supongo que Dinamax, aunque el sol esté pegando fuerte. El tipo agua tiene que afectar igual, ¿no? La hidrobomba. Dinamax. Será Maxi Chorro o algo así. No es muy eficaz. Golpe mordaza. Triturar. Escavar. ¿Escavar? ¡Buuu! A uno, tío. Y se sube la defensa especial. No puedo. Ah, porque lo hace Paul. Bueno, es gilipichi. Le queda uno de vida. Veis lo que os decía. Mirad esas manos que tiene. Vale que sea un conejo, pero es un Pokémon, tío. Maxi Ataque. Le quita una mierda el Maxi Ataque, tío. Bueno, le vamos bajando bien. Está remoto. Se nos golpea a todos. Tenderá, has debilitado. Es que tenía uno de vida. Es que parece poco tonto, tío. Ya no puedo hacer Dinamax. Así que, Hidrobombo. Le quito bastante. Y yo creo que los otros tres. Golpe mordaza. Triturar. Vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Espero que no salgan muchos más ahora, tío. Voy a dejar aquí al Pokémon. Vale, la historia de todos. Gracias. Nos va a tocar ir a todos los gimnasios, parece. Rin, Rin. A ver quién me está llamando. Dicen que quiero unas estrellas de SEO y no me dejan en paz, por mucho que les diga que no. Daos prisa, por favor. Tú, 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 tú. Veamos. Al laboratorio. Sí, hay que ir. Pero ir para tontería. Ciudad Pistón. A ver. Aquí. A Pueblo Par. Vamos directamente al gimnasio. A ver. Vamos a curar. Ya que estamos, chicos. Tú, 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 run, tú, 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 tú. Vale. A ver. ¿Qué Pokémon poner de primeras? Yo creo que voy a tirar de Tiago directamente y a tomar vientos. A ver qué turritas nos dan aquí. Gracias a nuestra ilustrísima grandiosidad, sabemos que las estrellas de SEO que reunió el presidente Rose se encuentran aquí. Vosotras, personajes de menor renombre, no sois dignas de tan maravilloso deseo. Entregadnoslas ahora mismo. ¿Qué tendrá que ver la fama con las estrellas de SEO? No sé cómo os habéis enterado de que las tenemos aquí, pero no pienso dejar que caigan en vuestras manos. Así se habla, Sonia. Vosotros dos no podéis alcanzar a comprender lo importantes que son. No hacen falta... No hacen ninguna falta. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Y ahora qué, hermanito mío? Uf, qué molestia más molestosa. Adorado, hermano. Ja, 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 ja. Aquí los que estéis molestando sois vosotros. ¿Pol? Jamás os perdonaré que hayáis obligado a esos pobres Pokémon a dinamaxizarse. Y devolvédnos el escudo, el osidado. En este mismo instante. Vaya, vaya, vaya. Me esperaba que el campeón apareciese por aquí y no el perdedor este. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te quedaste con ganas de perder más? ¿Eh, perdedor? No les hagas caso, Paul. No son más que un par de payasos. Bien dicho. Vamos a por ellos. ¡Ay, mierda! Quería darle vamos a por ellos. Venga, saquemos esos cenutrios de aquí. ¿Enu qué? ¿Qué nos has llamado? Hermano, qué insolencia, qué agravio. ¿Cómo se atreve este don nadie a dirigirse a nosotros de esa manera? No podemos permitir tamaña falta de respeto. ¿Tamaña falta de respeto? ¿Se dice tamaña? A ver, otra vez estos dos. Tres y tres. Vale, directamente pico taladro con... Con... Tiago. A este tío. Escaramuza. Qué pesado. ¿Le mata? No. Menos mal. Joder, pensé que le mataba de uno. Retirada. Vale. Paranormal. Lo mata. Ojalá sea inteligente y saque a Cinderance. Por Dios. Vale. Y ahora solo queda que ataque al que tiene que atacar. Vale. Voy a ir a por el bronzor. Bueno, Nignio, espero que sea inteligente. Vale, va a por el que tiene que ir. ¡Y! Qué pena, le pude haber matado, tío. Pensé que le mataba de una, eh. Tengo que reconocer. Que mi pensamiento fue que le mataba de una. Hipnosis. ¡Uf! Agarra Umbria. Vale. Súper eficaz. Vamos a matarme. A matarle porque no sé si... Vale, va a lo Nignio. Vale, al que tiene que ir. Igual yo le he cagado un poquito. No sé si ahora mi ataque va a fallar. Tiene otro Pokémon. Tiene que sacar otro Pokémon. Ah, vale. Se lo usa el bronzor. Vale. Perfecto. Paranormal Activity. Bisharp. Vale. Voy a... A tratar de matar al bronzor. Porque espero que el balón Nignio vuelva a ir al Bisharp. Vale. Perfecto. Y le mata de una. Toma. Vale. Pues matamos también al bronzor. Yo creo que mi vendetta le mata. Ahí estamos. Sí. Le mata. Vale. Estupendo y maravilloso. Ah, es verdad que no maté a este. Ay, qué pesadilla. El Phalanx. Bueno. Tengo pico taladro. Vamos a tratar de matar directamente a este. No sé qué va a hacer el Thinderance. Vale. Va por el que tiene que ir. Y mi pico taladro ya va por el otro. Así que estupendo. Maravilloso. Ahí está. Muere de una. Y le queda un Pokémon o dos Pokémon. Yo creo que dos, ¿no? No, no. Claro. Le queda uno. Thin Clan. Vale. No tengo mucha eficacia. Pero mi compañero sí. Así que vamos a hacerle la vendetta. Y ya está. Bueno. Nignio le debería matar de una. Yo creo. Ha evitado el ataque. Cago en la mar. Ya me había relajado yo. Cambio de marcha. Joder. Protección. ¿Pero se protegerá de los dos? Agilidad. Pues sí. Se protege. Porque este es tonto. Aumenta la velocidad. Cuando no es realmente necesario. Me quedan pocos ataques, ¿eh? Golpe cabeza, tío. Pero vuelve a utilizar lo mismo, tío. El balón ignio. A ver. Vale. Es que tampoco me apetece ahora cambiar de Pokémon. Voltio cruel. Me mata. Me obliga a cambiar de Pokémon. Directamente. Vamos a sacar a Tabri. Y ya está. Joder, macho. No puedes utilizar tu ataque. Y dejarte de subir la... Maldita velocidad. Qué inútil, tío. ¿Cómo no te voy a ganar? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa. Nah, la canción del Madrid. Ahí está. Estupendo y maravilloso. Vaya, qué situación tan desafortunada. Hermanito, debe de tratarse de un error, ¿verdad? 24.000. Ojito, chavales. Toma ya, hemos ganado. ¿Cómo es posible que nuestros... Exquisitamente entrenados Pokémon hayan perdido? No es justo. Uniendo fuerzas... Eh... Uniendo fuerzas gana cualquiera. Aunque he de admitir que habéis combatido de manera excelente. Claro, porque vosotros no la habéis unido fuerzas, ¿verdad? Qué mal está la peña. Eh... Por llevar a cabo con éxito tu misión de infiltración. Imagino que tendrás las estrellas de SEO. Sí, gracias a ustedes los distrajeron en el tiempo suficiente. Bueno, caray, yo... Pero, ¿qué haces? ¿Por qué le das las estrellas de SEO? Vaya. Parece que nos ha engañado. Son momentos como este los que hacen vivir... Que vivir merezca la pena. ¿Verdad, hermano? Completamente de acuerdo. El combate de antes no era más que una mera distracción. Habíamos ganado incluso antes de comenzar. A más ver, querida audiencia. Hasta que os honremos con nuestra presencia. No me lo puedo creer. Ha sido una mentira desde el principio. Era necesario para que nuestro plan de devolver el poder a los descendientes de la familia real de Galar siguiese su curso. Simplemente he hecho lo que tenía que hacer. Bueno, chicos. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. ¿Vale? Nada. No seguiré hoy con más porque al final se me está haciendo tarde. Pero bueno, trataré de terminar de grabar los capitulitos en esta semana antes de irme de vacaciones de Navidad. Terminaré el juego y luego ya a la vuelta de Navidad ya veré que os subo, que no os subo y cosas así. Aún así espero que os entretengáis, que os divirtáis, que me dejéis un maravilloso like, que os suscribáis aunque pocos me veáis. Y nada, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.